¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Finalmente BOOT se disipó durante el viernes en las aguas del Pacífico, trajo más beneficio que problemas ya que sus lluvias favorecieron en algo la costa de nuestro estado, pero no hubo problemas graves en cuanto a daños en esta zona. Y por otra parte tenemos también que se formó otro ciclón en el Atlántico, se lleva por nombre Beryl, ya en este momento está entrando en el norte de la Florida, aquí lo podemos apreciar en la imagen del satélite, este es el ciclón que se formó en el Atlántico la semana pasada y durante el fin de semana, y ayer entró, hoy en la madrugada más bien, entró en un punto en el norte de la Florida, sur de Georgia. En este momento lo podemos observar en la imagen del satélite perfectamente su circulación ciclónica. Y en otro orden de cosas, durante toda la región de nuestro país prácticamente vuelve la calma, vuelven las temperaturas elevadas. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, 33, 34 grados por la tarde, 18 en el amanecer de mañana, estará medio nublado durante la tarde sobre todo. Y en lo que respecta a Lagos de Moreno, 34, 35 grados por la tarde, 15 en el amanecer de mañana. También las temperaturas elevadas allá en Colotlán, 36 grados por la tarde, 15 mañana temprano. Ciudad Guzmán, en la tarde se nublará allá un poco en Ciudad Guzmán, y habrá algunos chubascos, 35 grados, 16 en el amanecer. Para Puerto Vallarta, 30 por la tarde, 24 mañana temprano. Y en Los Ángeles estará el día soleado, 76 para la tarde del día de hoy, 57 mañana temprano. Y en los próximos tres días, aquí en la zona metropolitana, no vamos a experimentar grandes cambios en cuanto al tiempo. Se mantendrá medio nublado en horas de la tarde, pueden ocurrir algunos chubascos aislados, 33, 34 grados, 18, 19 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles sí habrá algunas variaciones en cuanto a la temperatura. Mañana 73 grados, pero el jueves llegará a los 76, o sea que va a haber una variabilidad con una tendencia a la alza de la temperatura, 57, 59 grados martes y miércoles en el amanecer y 60 grados para el jueves. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!